Buenas, mi nombre es Javier de la Cruz, estoy trabajando actualmente en Tabernal Botero, aquí en Toledo, en el casco histórico, y quiero agradecer a Julio y al Grupo Abrasador el haber podido contar conmigo para poder hacer estas jornadas de coctelería que vamos a disfrutar. Bueno, pues comenzaríamos, en este caso, con una cucharilla imperial, se utiliza para remover, las hay de diferentes formas, con algún dibujito que puedan tener en la parte superior de la cucharilla, esta, por ejemplo, nos puede servir incluso para poder machacar, en el caso del mojito, de cualquier extrusionado, de cualquier cítrico que necesitemos sacar los jugos, pues nos puede servir como mazler. Tenemos luego después estos coladores de gusanillo o strainer, que se llaman, cuando terminamos de hacer nuestro agitado en la coctelera, pues para poder sujetar los hielos y que no se incorporen a nuestro vaso. Nuestro colador de malla fina, ¿vale? Esto sirve para hacer dobles colados, tenemos también unas pinzas de precisión, estas sirven para decoraciones, en este caso una batidora de mano, esto nos sirve para poder hacer simplemente con una pulsación, pues nos hacen nuestros dry secs, en este caso luego explicaremos lo que es un dry sec, que es un batido en seco sin hielo. Se utiliza sobre todo cuando utilizamos algún ingrediente tipo clara de huevo o algún zumo que nos pueda emulsionar la mezcla, pero en este caso. Nuestro abridor de abrechapas, en este caso tenemos un brazo mexicano, ¿vale? O exprimidor de limas o limones o naranjas en este caso también. Bueno, nuestra tabla de corte, nuestros medidores o jigger de diferentes medidas, tamaños, formas, infinidad, decorados, lo que queráis, ¿vale? Son cómodos, se utilizan sobre todo para medir exactamente las cantidades que necesitamos para nuestros cócteles, porque la coctelería lo que sí peca, ¿vale? Igual que la repostería es de medidas exactas. Tenemos un soplete, en este caso lo que vamos a utilizar el soplete es para poder sacar todos los aceites esenciales que pueden tener nuestras cáscaras de los cítricos. Nuestras cocteleras, las hay de diferentes tipos, en este caso a mí me gusta trabajar la coctelera Boston con las dos partes metálicas. Esta coctelera, el beneficio que tiene es el largo recorrido que tiene el cóctel dentro de la coctelera. Bueno, pues para nuestro siguiente cóctel vamos a elaborar la piña colada, en este caso vamos a utilizar un ron blanco, un puré de coco, sirope de plátano, zumo de piña, y un poco de zumo de lima. La copa que vamos a utilizar es la copa Hurricane, la clásica de nuestra piña colada. Tres hielos y lo que vamos a hacer va a ser poner nuestro vaso pequeño encima de los hielos. Con dos centilitros de sirope de plátano, es puré de coco, vamos a introducir cuatro centilitros, vamos a utilizar lo que sería más o menos como un centilitro y medio de zumo de lima para compensar ese dulzor. Tumo de piña, en este caso vamos a utilizar 15 centilitros. Este Jiger lleva una marca en la parte más o menos superior de lo que serían 5 centilitros y 6 hasta la parte de arriba. Pues llenamos tres veces y por último incorporaríamos nuestro ron blanco. Que irían 6 centilitros. Nuestra copa Hurricane, vamos a hacerle una crusta o rímel, en este caso con un poco de coco rallado. Siempre vamos a necesitar una parte líquida, en este caso hemos utilizado un poquito de sirope de plátano para mojar nuestro borde de la copa y nuestra parte sólida que vamos a utilizar un poco de coco rallado. Bueno, pues en este caso lo que vamos a hacer va a ser incorporar hielo pile. Vamos a utilizar como unas dos cubetas y media. Con un colador de gusanillo lo que vamos a hacer es desechar el agua que nos haya podido producir nuestro hielo en la coctelera mientras elaborábamos nuestra receta. Y el siguiente paso es, muy despacio, incorporamos nuestro cóctel a la coctelera. Y la manera de batir, con el dedo pulgar sujetamos el vaso de arriba y con el resto de nuestra mano derecha sujetamos el vaso inferior. Intentamos agarrar lo máximo posible, más fuerte la coctelera. Hay diferentes formas de batir, ¿vale? De adelante para atrás, movimiento de muñeca, siempre con los codos levantados, ¿vale? Hay diferentes formas. Podéis utilizar la forma de V, arriba al pecho, abajo al pecho. O diferentes formas de batir que al mismo tiempo que hacemos el movimiento de vaivén con mi brazo izquierdo lo que voy haciendo es girando la coctelera para que tenga el mayor movimiento y oxigenación posible nuestro cóctel. ¿Vale? Así que lo que tenemos que batir es enérgicamente y más o menos utilizar como unos 8 o 10 segundos más. Para abrir ahora nuestra coctelera lo que vamos a hacer es con la parte interior de la mano le vamos a dar un golpe en la parte del vaso y sujetando siempre con la otra mano el vaso de arriba para que no nos salga despedido. Utilizando nuestro colador de gusanillo le incorporamos en la coctelera y utilizando el colador de malla y haciendo un doble colado y ya lo que nos quedaría sería nuestra decoración. Lo que vamos a hacer es coger tres hojas de piña las ponemos en forma de abanico y con las pinzas la colocamos en el borde del vaso.